...debido a la entrada de una masa de aire de salido, condiciones necrológicas que además se llevan a otras posibles causas de incendio como las higías agrícolas o las tormentas eléctricas. Marino Vález, la cooperadora mundial de la comarca, es una de las que está la raíz y también el sur de la daño. Todos somos concesos de la montaña, la temperatura, la temperatura, el calor, el sistema de la clave, el agua, 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 el agua y el agua... ¡Gracias!